¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que hoy estamos en un fondo diferente. Hola, fondo. Así que decidí hacer este video afuera por dos razones. La razón número uno, que sí por muchas razones. Pero sí, la razón número uno es porque quería orearles un poco y cambiar un poco de ambiente. Así que ahora ven un fondo más bonito. Y la segunda razón es porque estoy haciendo el video muy, muy, muy temprano. Antes de que lleguen los albañiles a empezar a pintar la casa, a taladrar. Porque para las personas que siguen mis videos constantemente, saben que aquí en la casa hay como un montón de albañiles y están taladrando. Y es súper, súper complicado ahorita hacer videos. Así que decidí hacer esto súper temprano, antes de que lleguen a trabajar. Y antes de empezar con este video, quiero decirte que si no estás suscrito, que te suscribas en la parte de ahí abajo. Porque estamos casi, casi a puntito de llegar a los mil suscriptores. ¡Wow! De verdad, simplemente no lo puedo creer. Ha pasado el tiempo demasiado rápido. Hemos estado creciendo demasiado rápido. Y estoy muy feliz y quiero agradecerles a todos por la acogida tan grande y el amor tan grande que me han estado enviando. Por mensajes, por correos y abajo en sus comentarios. Así que les quiero agradecer muchísimo. Y para las personas que me ven y estoy con el pelo mojado, sí, recién me acabo de bañar. Y es porque es muy, muy temprano. Así que en el video de hoy decidí hacer algo muy diferente a lo que hemos... Bueno, creo que siempre digo lo mismo, pero igual. Algo muy diferente al resto de videos. Y es porque por alguna razón me dio ganas de hacer este video y compartirles una historia de la cual estoy seguro que si es que tú la escuchas es porque la tienes que escuchar y este mensaje y esta historia es para ti. Así que la leyenda del día de hoy, la historia que les quiero contar hoy es sobre el rey y el anillo. ¡Vamos a empezar! Así que hubo una vez un rey que decidió decirles a los de la corte que se ha fabricado un diamante precioso y que ha conseguido el mejor anillo del mundo. Y lo que quería hacer con este anillo era que debajo de este diamante que se había hecho súper bonito quería guardar oculto un mensaje. Y este mensaje no era cualquier mensaje. El punto de este mensaje que tenía que estar debajo del diamante precioso era un mensaje que le ayude en sus momentos de desesperación. Y el problema venía en que no podía ser una frase tan larga porque esto tenía que caber en un diamante, debajo del diamante de un anillo. Todas las personas se pusieron a trabajar en ello, eran grandes sabios y eruditos que tenían que buscar una palabra precisa para momentos de desesperación y estas tenían que ser simplemente palabras o frases muy pero muy cortitas. Y el problema fue que no pudieron encontrar absolutamente nada buscaron en libros y libros pero simplemente no hallaron una frase muy corta en el cual te pueda ayudar en momentos de desesperanza. Así que el rey se acordó que tenía un anciano que era hace algún tiempo sirviente de su padre. Así que se acordó de este anciano y este anciano al saber lo que él quería él le dijo Yo tengo el mensaje perfecto para ti Yo sé exactamente lo que va a ir en ese anillo y cuál va a ser el mensaje oculto. Así que este sirviente, esta extraña persona decide escribirle el mensaje al rey pero le da una condición y le dice No puedes abrir este mensaje a menos, no lo puedes leer no puedes saber qué dice a menos que realmente te encuentres en una situación de fracaso y realmente sepas que no existe otra salida y que todas tus posibilidades se agotaron. Solo en ese preciso momento podrás abrir el anillo el diamante y buscar la frase que yo te escribí con esa única condición. Y ese momento no tardó en llegar El país fue invadido y el rey perdió su reino así que decidió coger su caballo y huir. En el momento en el que estaba huyendo veía que sus enemigos estaban detrás de él. Comenzó a perder el camino y comenzó a llegar peligrosamente a un precipicio en el cual se encontró sin salida porque si seguía más allá iba a caer el precipicio pero tampoco podía retroceder porque sus enemigos lo estaban siguiendo. Así que se encontraba entre la espada y la pared no tenía ninguna otra salida. Y lo que pasó fue que se acordó del sirviente se acordó del anillo y se acordó del papel y ese era el momento preciso y el momento justo en donde él tenía que sacar el anillo y ver lo que decía la frase. Sacó el anillo sacó el diamante abrió el papel y decía esto también pasará. Mientras leía esto mientras terminó de leer esto sintió un silencio profundo y de repente no sabe cómo pero los enemigos que se escuchaban las cabalgatas de los caballos al fondo persiguiéndoles comenzaba a ser cada vez y cada vez menor hasta que los dejó de escuchar. Al rey le dio una fuerza profunda saber que simplemente eso era un momento y que eso también pasará. Al saber que sus enemigos simplemente al detenerse un segundo y leer esto ver que sus enemigos habían desaparecido y él por la angustia no se había dado ni cuenta. Así que recobró fuerzas y decidió volver a reconquistar el reino porque esas palabras simplemente fueron milagrosas. Lo consiguió y volvió a reconquistar su reino. Así que hubo una gran celebración fiestas banquetes bailes y justo en ese momento el anciano se acerca al rey y le dice este es también un muy buen momento para que abras el anillo y leas el mensaje. El rey simplemente no lo entendió y le preguntó ¿pero por qué? Porque no estoy en un momento de desesperación no tengo motivos para abrir el anillo estoy en un momento de paz glorioso de felicidad como ¿por qué yo tengo que abrir este anillo? El rey le hizo caso y decidió abrir de nuevo el anillo volver a sacar el diamante y volver a abrir el papel y decía esto también pasará. Y con esta historia con esta gran historia lo que quiero decirte es que todo absolutamente todas las cosas que nos suceden son momentáneas así que si es que en este momento estás pasando por una mala situación una mala racha abre ese anillo lee lo que dice esto también pasará pero si por el contrario estás pasando por una muy buena etapa estás pasando por dicha por paz por alegría nunca te olvides que todo es momentáneo y disfruta al máximo porque esto también pasará nunca nunca desperdicies tu tiempo nunca le des poder a las malas nunca desperdicies tu tiempo nunca le des poder a las malas situaciones las situaciones son simplemente situaciones y son pasajeras esto también pasará absolutamente todo en la vida son etapas son épocas son momentos que no se van a repetir así que si estás en una mala situación estás pasando por un mal momento recuerda el anillo del rey esto también pasará no te preocupes no te tomes las cosas tan en serio la vida no es tan en serio son simplemente momentos y el como tú afrontas estos momentos es lo que da el valor y es lo que cambia la perspectiva de la vida y tú decides en ese momento qué acción tomar tú decides con qué positivismo lo tomas con qué energía lo tomas con qué actitud lo tomas porque sabes que al final del día esto también pasará pero si estás pasando por una racha súper bonita súper alegre felicidades estoy muy feliz por ti si es que las cosas te están saliendo muy pero muy bien pero recuerda esto también pasará así que el mensaje del día de hoy la leyenda del día de hoy el video tan diferente que decidí hacer hoy simplemente fue porque me dio una intuición y porque decidí que esta era una gran historia que yo quería compartirles y pienso que si tú estás leyendo esto bueno no leyendo si tú estás escuchando esta historia es porque tenías que escucharla y por algo yo decidí grabar esto así que en este preciso momento esta historia es para ti y es lo que tú tienes que escuchar el día de hoy esto que está sucediendo en este momento en tu vida no es tan fuerte como tú lo crees no es tan grave como tú lo crees cambia la perspectiva cambia tu energía cambia la historia cambiala no la sigas energetizando no sigas enfocándote en el problema porque recuerda que esto también pasará así que si te deseo una semana increíble de verdad no te tomes las cosas tan en serio la vida es un juego y no sé cuando se nos olvidó y nos tomamos todo tan en serio y pasamos la vida tan enojados y frustrados por los problemas que nos llegan y que te viene uno y que luego viene otro recuerda es solamente un momento un pequeño momento una pequeña etapa en tu vida y esto también pasará así que este fue el video de hoy espero que te haya gustado espero que te haya gustado el fondo y yo espero que se escuche porque estoy afuera y nunca he grabado un video afuera y espero que el audio la voz no se escuche mal espero que todo haya salido bien espero que la iluminación haya salido bien porque es el primer video afuera y si les gustó ver este fondo déjenme en los comentarios para tratar de seguir haciendo y de cambiar de lugares y si todavía no te has suscrito no sé qué estás esperando suscríbete en la parte de abajo activa las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ningún video y seas parte de esta gran comunidad de esta gran familia que cada vez está creciendo más y más y más y más así que nos vemos en el próximo video